Pero hablemos, ¿qué es el coronavirus específicamente? ¿Cómo lo podríamos identificar, conocer y precisar sus características? Recordemos que cuando hablamos de un virus son organismos unicelulares. En el caso del coronavirus que se descubrió por la década de los 60, hay 39 tipos de coronavirus que te producen y como lo decía, como virus, un organismo unicelular que vive alojado en organismos más grandes. Esos son los virus que se van mutando genéticamente, que se van adaptando, van contagiando y van generando una serie de problemas en los organismos donde están alojados. Ahora, el coronavirus se le llama coronavirus porque cuando uno lo mira a nivel de los microscopios más avanzados, presentan una especie de puntas que hacen las veces de corona, por eso se llama coronavirus. Y ese es el, digamos, el nombre que se le puso popularmente. Hay 39 tipos de coronavirus. El coronavirus, al menos que está afectando hoy día a China principalmente, está generando sobre todo, ¿qué es lo que te produce? Te puede producir bronquitis, te puede producir neumonía y síndromes respiratorios graves que eventualmente te llevan a la muerte. Por lo tanto, eso es a grandes rasgos el coronavirus. Estamos viendo una imagen microscópica justamente y ahí están estas puntas que señala el doctor Fall que asemejan el imaginario de una corona, de este virus, organismo que es un parásito celular, se aloja en las células y la termina destruyendo. Recordar también, Eduardo, que según al menos los estudios que se tienen hasta el día de hoy, hasta este momento, no hay vacunas desarrolladas para combatirlo. Pero sí se pueden tratar como se tratan, bueno, muchos resfríos, muchos gripes, influencias, se pueden tratar. Pero no hay vacuna hasta el día de hoy. Al mismo tiempo se calcula, por eso las cifras son inciertas, porque se calcula que cada tres días los contagiados se duplican. Por lo tanto, si hoy día hay 9.000, bueno, en tres días habría 18.000. Y hay algunas voces que están diciendo que en realidad se está ocultando información y que pueden ser cientos de miles los contagiados hasta el día de hoy. Y por cierto también los muertos pueden ser mucho más debido a lo que tú decías también. Y en China, por su naturaleza como país, tiene unas barreras mucho más sólidas en términos de la divulgación de información. Hay mucho más control, por eso no se sabe muy bien. Ahora bien, otro detalle relevante. Que no se tiene vacuna, Eduardo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque China, durante los últimos 30 años, visualizó toda la situación de las enfermedades mundiales que iban a surgir por múltiples factores. Es decir, nos vamos a ir enfermando poco a poco de diferentes cosas. Eso es parte de las predicciones, algunos dicen, de este año de la biología, el año de la bioingeniería genética, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, hoy día, toda China, hace 30 años comenzó a capacitar y a preparar a una serie de biólogos. Y bueno, los formó como doctores para poder determinar, digamos, este tipo y para poder estar, digamos, bien preparados para este tipo de brotes de epidemia. Por lo tanto, hoy día está de cabeza, están de cabeza los científicos investigando cuál es la cepa para buscar... Diversos rincones del planeta, dicho sea de paso, no solamente el Instituto Pasteur, entre otros, también están trabajando... Por supuesto que sí, entonces están de cabeza los investigadores. Diversos rincones del planeta,